...de todo el lado que yo he visto, todo el apeño, aquí en Estados Unidos, en Francia, en Chile, en donde estén, don Alec, eso es lo más importante. Bueno, ¿dónde están los señores criostes? Don Iván, don José, doña Sandrita, don Giovanni, don Francia, en Chile, muchas gracias por ese cariño. Bueno, nos dicen los policías que ya debemos de terminar esto, ¿verdad? Vamos a irnos disimulando la última, ahorita no se va a... ...así disimulado porque si no nos van a del escenario. Pero aquí tenemos autoridades que nos van a defender hasta la muerte, muchachos, estamos de fiesta. Hasta las seis de la mañana. Sí, señor, hasta las once de la madrugada nos vamos. ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Gracias! ¡Ven a que no se le cae! ¡Riquísimo carajo! ¡Vamos a dedicar a la gente soltera! ¿Dónde estamos solteros? ¿Dónde estamos solteros? ¿Dónde estamos solteros? ¡Solteros! 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 ¿Dónde estamos solteros? ¡Solteros! 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 ¡P startup! ¡Solteros buscliamo! ¡Solteros! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido Y las rojas del cielo que será su marido